Esta es la gran diferencia, sin iluminación, bueno solo con la luz del techo y con la iluminación LED Yo soy Dani Hernández y bienvenidos a mi canal Antes de empezar el video, a día de hoy tenemos 7628 suscriptores Y este es un super buen momento para que te suscribas al canal Si tu ya estas suscrito, muchas gracias, te quiero mucho Y ahora si empezamos Como viste en el título, hoy vamos a hablar de la iluminación Como me ilumino yo para todos los videos de YouTube Y si quiero dejar algo muy en claro Esto es un capítulo super recortado y super resumido del capítulo completo de nuestro curso Que te voy a dejar el link ahí abajo Es un curso de creador de contenido de 0 a 100 Si te interesa, por ahí va a estar Y esto que te voy a presentar ahora es un pedazo super pequeño del capítulo de iluminación Y de los más de 14 capítulos del curso completo Así es que ya sabes, si quieres por ahí te dejo la información Entonces lo que vas a ver aquí es el set igual con iluminación un poco diferente Pero aquí te lo dejo a ver que te parece Es muy importante que tus videos sean agradables de ver O sea, tu video de cualquier tipo de cosa que vayas a hacer Que la persona que esté del otro lado sea fácil de ver No sé si nos ha tocado siempre ver cosas que se ven por ejemplo muy blancas, muy quemadas O que tenemos que cerrar los ojos para ver muy bien que está intentándonos decir en el video La persona o el creador al que estamos viendo Entonces es muy incómodo y cuando es agradable de ver Cuando hay una iluminación buena Cuando hay ciertos colores, cuando hay cierta distancia entre objetos Genera como un poquito de buena vibra, de buena comunicación entre el oyente Y quien lo esté diciendo algo Entonces vamos a darle la suficiente importancia a este tema Una buena iluminación facilita la comprensión de tu contenido a quien lo esté escuchando Refuerza y aumenta considerablemente las posibilidades de que la persona que está del otro lado Vea otro video tuyo o vuelva a tu canal en un futuro La luz artificial es la más controlable, es la más fácil de usar Tienes el espacio controlado Yo estoy aquí en mi oficina, estoy con este set Y yo puedo grabar a la hora que quiera y se va a ver exactamente igual ¿Por qué? Porque la luz la tengo totalmente controlada Últimamente se ha puesto muy de moda el Ring Light Que es una luz así como de aro Y que la pones enfrente de ti Te ilumina todo perfectamente Sin ninguna sombra y sin nada En dado caso que no quieras las sombras Pues está todo perfecto Y aparte lo bonito que al ser de Ring Te hace un efecto en el ojo Y se ve un anillo como alrededor de tu ojo Por la iluminación que te está dando directo Entonces está muy bien para la gente que no usa lentes Gafas como estas Los que usamos lentes Siempre nos encontramos con diferentes problemas con la iluminación Porque refleja mucho Por más que estos lentes tienen antirreflejante Hay grados muy superiores y muy lo que sea No he conseguido unos en donde ponga donde ponga la luz No refleje Entonces bueno, tenemos que adaptarnos a lo que hay Y para eso te voy a enseñar Cómo tengo yo aquí la iluminación Para que tú me veas así como me estás viendo Lo voy a grabar con el celular Mira, aquí tenemos un monitor Ahí tenemos otro monitor Y la cámara Ahí tenemos una luz ¿Por qué la estoy poniendo hacia la pared? La estoy poniendo hacia allá Para que me dé solamente el reflejo de la pared blanca Yo tengo esa pared blanca adrede Para que me refleje la luz hacia mí Del otro lado tengo mi segunda luz Esa es mi luz principal La tengo con una potencia bastante alta Y esa es mi segunda luz Que nada más me rellena Como la parte de aquí de la cara Mi tercera luz es esta Que está totalmente arriba de mí Entonces me voy a parar para que veas el set Cómo lo tengo aquí O sea, está una luz Está la cámara Está mi mesa Está con mi iPad Y tengo mi luz de arriba Ahorita te voy a explicar Para qué funcionan las tres luces Aparte de aquí Pues tenemos nuestras luces de aquí atrás Nuestros planetas Algunas cositas por aquí Me gustan mucho los planetas Y estas cosas Y luces por aquí atrás Pero esto ya es más Como de adorno ¿Ok? Pero vamos a ver cómo funciona todo esto Y te lo voy a explicar Entonces Esta iluminación se llama El trío de iluminación básico Vamos a hacer un ejemplo Te voy a enseñar Cómo se ve cada luz Así se ve Solo con mi luz principal La luz que está de este lado Que te acabo de enseñar Veo que creo muchas sombras Si volteo para acá Vemos que hay un pequeño reflejito por aquí Pero pues es lo mismo Por los lentes Pero yo por eso intento Como pegarla a la pared Y que no me dé directa Si me la pusiera directa Esa luz de aquí de lado Verías todo el tiempo Aquí la luz Y el reflejo Entonces no se ve bonito Vamos a ver cómo se ve Con la segunda luz Esta es la segunda luz Yo me veo bastante más claro En la imagen Creo que ya estoy Con mi luz de relleno Bastante bien Con mi luz principal Y mi luz de relleno Me gusta cómo se ve ahí Esta imagen Vamos a poner la luz De aquí arriba Para ver cómo me despego Un poquito De el fondo Vemos la diferencia Cómo me ilumina Como en la parte de aquí Y hace que me despegue Un poquito del fondo Pero aún así Todavía el fondo Se ve bien Ya con esto Podríamos hacer algún video En condiciones bastante bien Pero me gusta un poquito La luz ambiente Y ahí estamos Le damos un poquito más de vida Me gusta muchísimo más Cómo se ve Me despego un poquito Yo de toda la iluminación Yo estoy bien iluminado Y una iluminación De color diferente atrás El tono de mi piel Me gusta Y este es un principio básico Que tú podrías hacer Así es que hasta aquí Llegamos con este Mini resumen Que te acabo de dejar Del curso completo De creador de contenido De 0 a 100 Pero Espera un momento Como te dije ahí Esta es una parte Súper básica Y es solo una manera De poder iluminar En el curso Vemos también Iluminación natural Aparte dejo ahí PDFs con diferentes maneras Si no tienes tres luces Y nada más tienes una O si no tienes Cómo te pones en una ventana Etcétera Y lo vemos ya Muchísimo más a detalle Solo te quise dar Este como adelanto Y espero que te haya gustado Muchas gracias por llegar Hasta esta parte Del video Si el video te aportó Algo Te agradecería mucho Te suscribieras Al canal En este momento Porque así nos ayudas A seguir creando Este tipo de contenido Y otra cosita Antes de irnos También en la parte de abajo Te dejo los links De las luces que yo ocupo De unas luces pequeñas Que se llaman Pixel G1 Que ya hemos visto Aquí en el canal También te voy a dejar El link del video Por si quieres ir a ver Específicamente Estas luces que te estoy mencionando Y el link Por si quieres ir a comprar Y ahora sí Si te gustó el video Por favor Danos un like Nos ayuda mucho Si no te gustó el video Por favor dale Dos veces al dislike Dos veces al dislike Y sin más Nos vemos En el próximo video Bye Gracias por ver el video.